En medio de esta destrucción, extraños personajes revisan los automóviles abandonados. Aparte de que ha quedado el desastre de la gente, han venido vándalos a saquear lo poco y nada que ha quedado en las casas, que lo poquito que ha quedado, digamos, parado. Entonces necesitamos más protección, necesitamos además agua, que nos repartan agua. En el borde costero del mariscadero, la destrucción fue total. Algunos salvaron la vida tras luchar contra el torrente. Sacó la casa, pero total. No podía salir el agua mundía, mundía. Aguanté la respiración, pero ya después no pude aguantarla. Me empecé a ahogar, empecé a tragar mucha agua. Después ya estaba demasiado cansada y no salí a la superficie. Dije, voy a hacer el último intento y si no salgo, ya me doy por vencida. Y hice el último intento y logré salir a la superficie y me agarré de una tabla que había y me tiró por aquí por el cerro, me agarré de una rama y logré salir. ¿Qué pasó con el resto de tu familia? Mi papá falleció, mi primo igual, porque lo azotó contra la pared de una casa, se le cayó la pared encima. Y mi abuelita no apareció, apareció el cuerpo de mi papá, de mi primo, pero mi abuelita no se sabe nada. Sara llegó desde Linares a buscar a su hermana. Esta era su casa y no hay rastros de su pariente. Que alguien me diga que está viva, que está aquí para buscarla. Nosotros estuvimos con ella el día viernes, ella quedó aquí y no pudimos venir a buscarla el otro día porque no nos dejaron pasar, teníamos que evacuar, salimos nomás. Entonces por eso más me duele porque yo estaba aquí y no pude venir a buscarla. ¿No sabía nada de ella? Nada, nada. Y era un desastre. ¿No sabía nada? Nada, nada. La desesperación aumenta cuando encuentra en la playa el automóvil de su hermana. Información entregada por lugareños nos llevó al sector de Lodelván. Ahí encontramos a la mujer perdida. Escucho que dicen ellos, Marimoto, me subo a la pandereta porque no alcancé a abrir el portón. Me subo a la pandereta y la pandereta cae. Me sujeto del árbol y el árbol lo arrastra todo hasta abajo. Después sigo, nado para arriba para salvarme y cuando ya tomo terrenos corro para arriba. En el río la gente gritaba, señora, ayúdeme, ayúdeme, porque me veían a mí, que estaba ahí abajo. Me decían, me estoy ahogando, me estoy ahogando, ayúdeme. Y no podía hacer nada. ¿Era mucha gente? Yo vi como unos cinco o seis gente gritaban en el río y las casas en el río flotaban. Ven, por fin, pues ahora se pueden reencontrar como familia, ¿eh? Ahí están los hermanos, los hermanos también los siguen, ahí están todas las... Cosas, cosas, no tienen importancia. La vida es lo importante. Así que... Los sobrevivientes poco a poco intentan normalizar la vida en este litoral. En Curanipe la gente ha comenzado a organizarse para iniciar las labores de remoción de escombros. Aquí hace falta maquinaria pesada para poder limpiar y reiniciar las tareas de búsqueda de los desaparecidos. Los muertos ya suman 62. En toda esta zona ha sido decretado el toque de queda para evitar los saqueos y robos. Este fue el informe de los enviados especiales de Tele13. Rafael Zamorano en las imágenes, Raúl Gamboni en la información.